No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso yo canto el alabo a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso yo canto el alabo a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 Nada igual a su belleza Nada igual a su amor Porque todo lo que haces lo haces con amor Nada igual a su belleza Nada igual a su amor Porque todo lo que haces lo haces con amor Es el Cristo es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará Y me seguiré sus pasos Hasta que me lleve al cielo Hasta que me lleve al cielo Y nada me seguiré a tu amor Y me seguiré a tu amor Y me seguiré sus pasos Y le seguiré sus pasos Hasta que me lleve al cielo De su Cristo fue valiente En la hora de tentación Así debe ser el creyente Para alcanzar salvación Hoy puedo testificar Con todos amor y anhelo Le seguí en sus pasos Hasta que me llegue al cielo Hasta que me llegue al cielo